A nosotros como maestros nos está tocando vivir tal vez la época más disruptiva de la educación. Hoy nosotros sabemos que tenemos más poder de cómputo en sus ciudades que en todas las salas de cómputo de la Universidad donde estudiaron o de la norma donde estudiaron. Estas computadoras nos van a servir a ustedes para poderse integrar a toda esta red de recrea digital para subir contenidos, bajar contenidos. Muchas gracias. Eso es muy emocionante. Vamos a disfrutar nuestra vocación. Nos puede dar temor el de humanos afrontar las cosas. ¿Y saben cómo se siente menos pesado? Cuando lo hacemos juntos. Yo los invito a que sigamos trabajando juntos con la educación de Camis como venidos. Muchas gracias por hacer uso de los recursos públicos en acciones como esta y que se vea reflejado en cada aula. La experiencia no nos limita a explorar. Aprender y enhorabuena compañeros que disfruten su computadora y que de veras no sea significativo para organizar nuestro trabajo en cada aula. Aprender y enhorabuena. Aprender y enhorabuena. Aprender y enhorabuena. Aprender y enhorabuena.